estamos aquí en la feria de reyubilio ahora os mostraré por dentro todo como esto de grande y ya veréis espero que me sorprenda un gran saludo y esperad que tengo aquí un gran amigo mío que nunca vale o de nitro o de nitro que ya sabéis quién es mucho de ello pero nunca saber tío coño que hable y los señores os mostraré toda la feria entera un gran saludo y hasta un clic dile clic hasta luego clic son las 7 y cuarto de la mañana y mi padre que está aquí con gente intentando sacar ticket me va a dejar en el aeropuerto rumbo italia aterrizando en milán que estamos llegando mucha niebla vamos que nos vamos pizza en italia, ambocata, salute, salute comiendo aquí porque no nos da tiempo saluda hasta el conductor llegando a la feria de reyubilio saluda, saluda a mí me va a dejar que los pez impresionante no tiene fin, esto es un pabellón imaginaros mirad esto al aire libre también que me gusta la metodología mira la gallina te voy a grabar lo que disculpad que lo voy a grabar vale, más lento pato berrugoso algo entiendo yo oca padonite vamos a seguir para allá porque aquí hay pato para pato tabate es un chino durante un día, pavo se llama pavo americano por el color que yo entiendo un poquito de tornitología, yo enseñaré el carnet en otro vídeo aquí hay de todo lo que podemos vamos de que allá están los patos, que les puedo mostraré oca que son mucho más grandes que las de españa, que yo me las llevaría fíjense yo cuando vivía en el campo tenía mi oca y labraba, eso te labra no se viste palmería me gusta no hay muy bastante la diaste, paisaje de la diaste como digo hay que saber de algo más mirad pavos reales voy a poner aquí porque es más bonito aquí no se ve bien creo que voy a enfocar esto Faitán plateado, Faitán dorado Faitán dorado este no me acuerdo cuál era, el venerado, Faitán venerado, este tío sabe de todo Faitán venerado plata porque yo criaba antes Faitán y he leído mucho en los libros está la sabiduría un pavo de americano y no es viejo, por el moñón que tiene le salen como unos pelos en el pecho una vaina que podéis comprarla que vale 35 euros 20 euros vale todo 15 grandeta si yo me fuera del reñón coche me llevo unas pocas lo malo es aquí no está la gallo monoco que es la gallina andaluca contra competent eso no no es que eso todo mas eso la honeja si Los ojos son mucho más pequeños que las gallinas españolas, que las castellanas. Estas son gallinas de guineo blanco, para que lo sepáis. ¿Qué es este tío que sabe de esto? Yo siempre digo que el que tenga canarios le gustan todas las aves. Mira, cebri, que es mi padre el que cría estos cebri, que no son de mucha calidad. Mi padre, que no lo creáis, está sacando los cebri de cresta normal. Es un de cresta doble. Pavo, gallinas de guineo azules. Diréis, ¿qué tío va a enterar? No, no, esto no sé lo que es. Todo un paisán dorado. Paisán plateado. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Se llama holandesa. Aunque ponga aquí dragonita, son holandesas. Se llama gallina holandesa. Aunque ponga aquí lo que ponga. Mira. Dragonita, que ponga lo que quiera. Gallina holandesa. Estos son pavos reales al lequine. Al lequine. Como el lequine portugués. Es que he tenido pavo y gallina de todo. Mira. A la negra. Pavo real a la negra. Esas valen una pasta al lequine. Arbino. Arbina. Azules. No sabía que entre 100 pavos reales. Lo estoy viendo ahora. Paisanes de aquí. Pues si. Pasa chabutito. No es un problema mío. Venga. Que está mal. Venga. 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 Hay dos machos. Uno y otro ahí. Y los antares. Que son antares. Y se acabó. Y creo que también. No. Paloma Villa. Y Pato. Y una vez que lo que queda es aquí. Y Perdice. Creo que son perdices griegas Y si alguien sabe de perdices Que me lo diga, pues no tengo ni idea Pues bueno señores Espero que os guste el vídeo Dadle a like Que me ha recorrido el paseo entero